Música Que hay gamers aquí se oscrafter pro y pues bueno estamos haciendo un nuevo video Pues en esta ocasión me encuentro lo que viene diciendo la versión 0.11.0 de minecraft La build 14 acaba de salir hace mucho, hace un ratillo Me la paso LuisGamer58 pero yo estaba fuera de mi casa, no me llevé la tablet y pues no me enteré Pero bueno aquí se las traigo, el link ya saben estará en la descripción, los mandaré a mi facebook Y pues nada, creo que no añadieron nada No creo que no, a ver No, no añadieron nada No veo nada de diferencia, solamente esto Que las letras de la se las pusieron bien en grande porque si no mal recuerdo estaban como chiquitas, no me gustaba Vamos a probar a ver los juegos de alambre para ver, no No agarran los servers No, no agarran los servers Los servers en esta build Es que hay que esperar a que se actualicen los servers Pero pues bueno gamers, espero que les haya gustado Si les gustó me olviden regalarme su like, comenten, suscríbanse, compartan en sus redes sociales para que seamos una comunidad más grande Y nos vemos en un próximo video Por cierto, muy pronto, especial 300 No va a ser un especial que digamos, que pedazo de especial Va a ser un especial simple, vale Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!